Tienes 680 ojos que te miran, algo raro hay, algo nos quiere decir raro. Tienes 680 ojos que te miran, algo raro hay, algo nos quiere decir raro hay, algo 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 raro hay. ¿Hay presencias o entidades que perturban? ¿Hubo torturas? Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro especial Dominguero. Y miren dónde empieza esto. Estamos en una de las dos cúpulas del edificio Otto Wolf. Para que se den una idea, estamos en la esquina de la Avenida Belgrano, en el cruce con la calle Perú. Probablemente muchos de ustedes viven en la ciudad de Buenos Aires o en el interior del país, han pasado por acá y probablemente no se dieron cuenta el tamaño del edificio y la cantidad de cosas que hay acá para reparar y ver. Es un edificio verdaderamente mitológico y está cubierto, como les decía, de distintas simbologías. Para empezar, lo que se trató de representar acá son los tres mundos. En principio, el edificio que vendría a ser el plano terrenal, después el subsuelo que vendría a ser la parte de los muertos y estamos justamente en la cúpula que vendría a representar esta cercanía, por decirlo de alguna manera, con los dioses porque estamos, en teoría, más alto y por eso más cerca de los dioses. Es un edificio que está cubierto de misterios por todos lados. Hablamos de estatuas que silban, hablamos de movimientos extraños en los subsuelos y hablamos de cúpulas que realmente dan miedo. El edificio está en un estado de abandono considerable, le faltan muchas refacciones y no hay proyectos para refaccionarlo todavía, pero aprovechando este especial dominguero, lo vamos a recorrer desde la punta, punta, punta de Rascacielos, donde estamos en este preciso momento, hasta el terrorífico subsuelo del enigmático edificio Otto Wolf. Así que, señoras y señores, se abrochan todos los cinturones de sus sillones porque en este preciso momento empieza otra aventura periodística. Bueno, Fernando, quería agarrar una autoridad en el edificio. Estás escribiendo un libro sobre el enigmático Otto Wolf. Quería que me comentes un poco sobre qué es este tremendo edificio que está acá. Este es Belgrano, ¿no? Sí, Belgrano y Perú. Y Perú. Mirá, el primero, digamos, quién fue Otto Wolf, ¿vale? Es un buen punto de partida. Otto Wolf era un empresario maderero alemán que tuvo un éxito muy grande, más de la mano de la familia Christensen, que estaba muy afincada en trabajos de explotación del Quebracho en Santiago del Estero y Chaco. Él se casa con una de las hijas de Christensen y forja, como era muy hábil en los negocios para venderle a los ingleses, él amasa una enorme fortuna. De hecho, los Christensen terminan vendiéndole todos sus aserraderos, sus emprendimientos forestales a Otto Wolf. Ah, y ahí es donde... O sea, que juntó una cantidad de plata importante. Muy importante. Muy importante con 40 años. Vos pensá que Otto Wolf tiene 40 años. Ahí es donde dice, voy a hacer un edificio con... Distintivo. Se inspira en el Singer Building de Nueva York. Sí. Que se había construido en 1908. Un rascacielos. Era uno de los primeros rascacielos. Esto sí, estas son las cosas que siempre me llaman la atención las veces que pasé por acá. Es como que hay cosas como muy diversas. Veo estos hombres, después veo pingüinos, veo cóndores. Pero qué es lo que ves vos que sabés de arquitectura porque sos arquitecto y además conocés el edificio. ¿Qué veo cuando miro esto? Primero te miran. Hay representados ornamentalmente entre atlantes, dioses, dioses griegos, animales de la fauna tóctona argentina y de los mitos guaraníes del Yaguareté Abá que está representado en ese balcón. Tenés 680 ojos que te miran. Si miramos este balcón, vamos a ver a un Yaguareté gordito comiéndose la cabeza. Ese de ahí. Si nos corremos, vamos a ver dos serafines con la mamá angustiada porque tiene unos buitres ahí acechando. Nos vamos para arriba. Hay dos cóndores que se miran sospechosamente y algo están tramando allá arriba. Después bajamos, tenemos a Loki o puede ser el veloncino de oro. Al lado la tenemos a Melusina. Vamos para el costado y tenemos dos pingüinos mirando el cielo. Pero algo raro hay. Algo nos quiere decir raro. En la arquitectura siempre, como expresión de poder, ha mandado símbolos. Y los símbolos que desarrolló el arquitecto, cuando se destapa este edificio en 1914, todo el mundo estaba sorprendido de que había conjugado símbolos egipcios, mudéjares, góticos, arnubó, guaraníes. Andrés Faldona es un cóctel de arquitectura explosivo. Sí, exactamente. ¿Y cuál fue la idea de mezclar todo eso, de todos esos símbolos? Eso solo lo vamos a hacer por la voz del arquitecto. ¿Por qué pone a Melusina, un mito medieval, la sirena dos colas, al lado de Loki, que era la representación de un dios nórdico? Y se dispone él mismo a la fachada, que es el único edificio, creo, del mundo, porque no conozco a otro que tenga a sus autores representados escultóricamente. ¿Son los autores, como me decías vos? Este es Morten Rondo, el arquitecto. Aquel es Otto Hull, que incluso tiene la picardía de que lo ponen señalando. Porque él tenía, antes, cuando compra este terreno para levantar el edificio, que era la casa de la Virreina. ¿Era la casa de la Virreina? ¿De verdad vivía acá la Virreina? Sí. Mirá. La Virreina viuda, el Virrey del Pino. Y fue esa casa que en realidad se la alquilaban a Pedro Medrano. Fue teatro de sucesos históricos como la reconquista de la segunda invasión inglesa, la fundación del Banco Ciudad, residencia obispal, residencia del Consulado de Portugal, capillanía de la Virgen de Santísimo Rosario. Ah, no faltaba nada. Blah, blah, blah. Sí, sí, sí. Largo listado. Entonces, se incluyó a él, incluyó en mitología de distintos lugares, y a la vez, bueno, los cóndores. ¿Esos son pingüinos? Efectivamente. Otra cosa que mucho que con lo alemán, me imagino, no debe tener que ver. Él era fanático, bueno, de Ra. Lo asumía a su dios como Ra. Ahora, ¿cuándo se hace una interpretación? Él asumía a su dios como Ra, el dios egipcio. Ra, el dios egipcio. Volviendo a eso, el repertorio, solamente el arquitecto nos va a poder decir qué quiso decir. Otro misterio más, otro enigma más. Pero, en toda esta efervescencia ornamental, los cóndores indican algo. ¿Qué? Representaban el Hanampacha de la cosmovisión andina. ¿Siendo eso? Siendo eso, el cielo donde se mira desde arriba. Este me había dicho que es el edificio encima más alto de Buenos Aires, por lo que... Efectivamente. El Caipacha sería el lugar medio y el Ucupacha, el sótano. Los sótanos son el mundo de los muertos. Veo también muchas calaveras, puede ser. Máscaras. ¿Máscaras son? Máscaras, porque no son exactamente calaveras. Es un ornamento que te sugiere que, bueno, el tiempo, la polución ambiental, te lo ha dejado como medio tenebroso. Bueno, tienes, por sobre todas las cosas, un aspecto tenebroso. De todo esto y de la cantidad de simbología, simbolismos y demás que ves acá, ¿cuál te parece el gran enigma de este edificio? Que haya tantos enigma más juntos. En un mismo edificio. Sí. Porque la lectura del edificio, después de 12 años de analizar el edificio, seguir descubriendo figuras ornamentales, ellos, cuando estábamos haciendo un relevamiento, ah, pero ahí está eso. Es una cosa inexplicable. Sigo descubriendo cosas. Entonces es una cosa inagotable. Bueno, sigue el enigma. La cantidad de enigmas y misterios que hay acá, ¿se repiten adentro? Sí, vaya que sí. De otro carácter, pues sí. Muy bien, está bien. Entonces me toca entrar a mí e investigarlo. ¿Ves? Todo tuyo. De libertad. Vamos, vos. Te acompaño hasta la puerta. Hasta la puerta, por lo menos. Ahí vamos, al enigma de Otto Wolf, ¿no? Ahí está. La O y la W. Acá empieza el programa. La O andenina. ¡Ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a ir al subsuelo, no lo haré nunca más, es lo posible. Contame qué pasó. Te cuento, yo trabajo siempre en proyectos de restauración patrimonial, asesoro en proyectos. Edificios y patrimonio histórico, trabajas en... ...como este, como iglesia, varios edificios de Buenos Aires. Acá empecé a venir, ahora unos 5 o 6 años, y ahí empecé a hacer migas con el arquitecto Fernando Lorenzi, que somos amigos. La otra vez Fernando hizo un evento para juntar fondos para su libro, que está haciendo un libro de la historia. La historia de este edificio. De este edificio. Entonces yo dije, ay qué copado estás haciendo el libro, qué sé yo. Podríamos algunas cosas averiguarlas con radiestesia, con el péndulo. Que yo uso el péndulo, pero no lo uso para mi trabajo. Jamás lo usé para mi trabajo, ni se me había ocurrido por otra parte. ¿Qué punto? ¿Qué es el péndulo? Es literalmente un péndulo, imagínate. Es un péndulo, el péndulo es un péndulo, puede ser una varilla, es un instrumento. El péndulo lo que te sirve es, cada cosa tiene un campo magnético. Ese campo magnético vibra. Nosotros podemos ser antena y percibir ese campo magnético. Y a través del péndulo, de la varilla, de otros instrumentos, así como algunos usan cartas de tarot, o lo que fuere, vos podés interpretarlo, darle un lenguaje a eso, establecer un código. Entonces vos podés preguntar. Con estos campos magnéticos. Claro, por sí o por no, varias cosas. Vos podés preguntar las cosas que existan o que estén desde semillas. No podés preguntar cualquier cosa, digamos, porque no te va a contestar. No es el oráculo de... Claro. Por ejemplo, ¿qué preguntás? ¿Cómo te digo? Por ejemplo, no sé, lo que está de semilla. Vos tenés, ponle un juicio. Vos decís, ¿va a ser favorable para mí o no va a ser favorable? Si no, el juicio existe. Hay condiciones que ya están dadas. O sea, no es una lectura como muy descabellada. Los ingredientes están dados por sí o por no. Lo que hace el instrumento es leer esos ingredientes que ya están. A raíz de esto, del evento, estábamos todos ahí, jojo, jejea, yo me hacía la linda, obviamente. Y me dice, no, con el péndulo, veamos qué pasa en el sótano. Que en el sótano está todo mal. Sí. Y yo me dice, no, no sirve para eso, no es para eso, el péndulo no es para eso, yo lo uso para otra cosa. No, que sí, que sí, al final dije, sí, dale, porque total, yo pensé que... No iba a pasar nada, definitivamente. Que no pasaba nada, ¿entendés? Y además pensé, soy porfiada y pensé que todo tenía que ver con las líneas estas magnéticas. Y digo, bueno, debe haber un gran centro malo energético en el sótano y lo neutralizamos de alguna manera. Que si yo no tiene... Nunca le di crédito a las historias. En absoluto. Por eso bajaste así de confiada, imagina. Claro, que hace años vienen en este edificio, desde que yo vengo acá, que el vecino de tal piso vio a la señora que baja las escaleras a las cuatro de la mañana, que sube las escaleras con una señora de blanco, que no sé qué, yo nunca le di pelota. Pero lo escuchaste efectivamente, le comenta a la gente el edificio. Y además, yo creo que los edificios y muchas cosas les queda una remanencia de la energía de la gente que los usó. No me parece ilógico que un lugar tenga mala onda, buena onda. De ahí, a que haya entidades o cosas por el estilo. Hay un abismo, hay gente que sostendrá que sí, claro. Y además, por mi oficio, que yo voy tanto sótanos, cúpulas, logares llenos de palomas. O sea, no tienen buena onda nunca esos lugares. Ya de entrada por una cuestión estética. De entrada, imagina. Por la parte de un sótano bajo tierra, humedad, siempre. Abandonado. Claro. Entonces, ¿cuánto peor podía ser el sótano de este lugar? Yo dije, no pasa nada. Bueno, cuestión, llega el momento de bajar. Cuestión, vamos al sótano. Yo, por fiada, que dije, bueno, acá vamos a ver la sonda, no sé qué. Bajo y saco primero la varilla, que es lo que lee estos campos que vienen de la tierra. ¿Qué podemos? Empiezo. Daba negativo en todos lados. Daba negativo, daba negativo, daba negativo. No podía hacer nada. Digo, no puede ser. Saco el péndulo. Ya la onda del sótano se te empieza a impregnar un poquito. Apenas bajás, ya, ¿viste? Bueno, saco el péndulo y ahí empiezo a hacer preguntas, a repetición. Es la manera de trabajar con el péndulo. ¿Qué preguntabas, por ejemplo? Empecé a preguntar, sí, primero si estaba impregnado de una energía negativa. Si esta energía negativa influía sobre las personas que trabajaban o habitaban el edificio. Si esta energía negativa provenía de algún tema de abajo de la tierra, de algún tema de escorrentidas, de cloacas, de lo que fuere, no. ¿Y la respuesta cómo la vas leyendo? ¿Es por sí o por no? ¿Es por una cuestión de vibración? Claro, pero por un lado giran, sí, por un lado giran, no. A veces te marca una dirección, depende de lo que preguntes. A veces pones escalas y entonces son resultados de la escala. Acá contestaba, contestaba, contestaba. Yo estaba hipercansada, había sentido un mazazo de cansancio y el péndulo seguía. Todo de repente, ¿fue? Bueno, estuvimos como media hora. Y, bueno, acá hay uno de los mitos, es que como esto se construyó en el solar de la Virreina, que la Virreina Vieja murió acá, que estaban los túneles que pasaban, que hubo una trifulca en las invasiones inglesas, un montón de mitos. Entonces yo empecé ya, luego de que descarté que la mala onda tuviese que ver con la arquitectura, tuviese que ver con una cuestión magnética de la Tierra, tuviese que ver con los puntos, con lo que fuere, que no tuviese que ver con la gente. Pasaste de derecho, o sea, cuando asaltaste de lo científico, digamos. Pasé a... Esto es la energía que hay acá, se debe a la remaneza de un suceso, de un suceso que tiene que ver con las personas, porque puede ser un derrumbe, puede ser otra cosa. Claro. Sí, viste, después, acotadas, acotadas, que bueno, en concreto, pregunté si era un suceso violento, si hubo un victimario, y hubo víctimas, porque también puede haber víctimas, que han controlado una pared... Y no victimario, necesariamente. No victimario. Sí, que hubo victimario, hasta que llegué a un punto que se me fue arrinconando, arrinconando, arrinconando las preguntas, y le dije, bueno, alguien murió a consecuencia de lo sucedido acá, porque puede no haber muerto ahí. Claro. Eso sí, completamente, sí. Y después me doy cuenta que me contestaba raro, y después me preguntaba, ¿una persona? Sí. ¿Más de una persona? Sí. ¿Más de dos personas? Se me ponía que le diga al Gira. ¿Gira? Sí. Y entonces, también le pregunté si habían habido torturas en ese lugar. ¿Cómo te ibas sintiendo hasta ese momento? Mal, como ahora. Yo no me puedo acercar a la puerta del sótano, porque se me pone toda la piel de gallina. ¿Están así? Sí, y no soy susceptible. O sea, yo no... Soy sensible a la onda de los lugares, pero no soy susceptible ni a los fantasmas, ni a las creencias, ni a nada. No soy miedosa. No soy miedosa. ¿Digo bien? Ahí está. No soy miedosa. Cuestión, ya cuando dije, han torturado a personas... Después empecé por un día, por más de un día. Y veo cuando me dijo que sí. Me doy vuelta y le digo a Fernando, yo ya no quiero preguntar más. Me doy vuelta y lo miro. Estaba... ¿Fernando? Sí. Y yo siento... Le digo, se me congelan los pies. Sentí que estaba parada. ¿Viste cuando no te das cuenta dónde estás parada? Sentí que estaba parada arriba de un cubo de hielo. Me quemaban del frío que sentía. Estaba totalmente descompuesta, tenía palpitaciones. Y le digo, no, me parece que nos tenemos que ir no sé qué. El péndulo era un ventilador. Para el lado de la deuda era un ventilador. Me golpeaba la manga del saco y no se desviaba. Hacía ta, 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 ta. La verdad que para mí me costó mucho sentirme bien después. Que es cosa que es muy rara también. Porque yo me venteo y enseguida estoy bien. Y después me fui... Me quedó como una anécdota medio risible en el momento. Como bueno, quizás yo me sugestioné, quizás él se sugestionó. Quizás la historia nos pasó por encima y qué sé yo. Y la verdad que no. Que yo volví a mi casa. Estábamos con mi novia así mirando la tele. Se me prende el par de la cocina. Salta la térmica. Tengo una casita de fin de semana con una pelota. Y cuando voy se había volado un macetón. Que no se puede volar un macetón. Con un falbón de metro y medio. Estaba en el fondo de la pelota como un barco naufragado. Estaba tapado de agua. Y yo digo, qué tormenta. Porque me resisto y me resisto y me resisto. Pero la cuestión es que me empecé a sentir mal muchos días. Y un sentimiento recurrente era que tenía como un picaceso en la cabeza con la historia. ¿Viste? Historia, historia, historia. Y yo no tengo que... No soy una persona de pensamiento recurrente. Yo medito, ¿viste? Controlo muy bien. La persona siempre tranquila. Y esto del pensamiento recurrente incontrolable. Dije, esto es un síntoma de cualquier otra cosa. Sí. Esto no tiene que ver conmigo. Y ahí fue la parte que dije, oh, me parece que no tuvo nada que ver que fuera el fotón. Y bueno, pasó como un mes. Y bueno, así que yo, por un lado, entiendo por qué este edificio no hay proyecto de restauración que le entre. No tiene número de expediente. No se puede... O sea, no hay manera nunca de encontrar una cabida para su restauración. Sí. ¿Viste? ¿Y si bajás una vez más? Ni loca. No, no tengo miedo, pero es como que me digas, dale, métete en una pileta de brea de vuelta. ¿Por qué lo harías? Porque lo voy a hacer yo. Me tenés que servir de guía. El subsuelo es por allá. Por eso hemos traído a mi pareja que es menos susceptible, que se impregna menos, que sabe limpiar, que él es más heavy, él puede ir y volver. Y aparte lo decidió, yo le dije, yo no voy a bajar porque es algo que al final fue un conflicto y yo no me dedico a esto. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué someterme a eso otro mes de sufrimiento? No, otra vez, claro. Evidentemente no lo controlo. El lugar de tus pesadillas es por allá. ¿Hasta dónde llega tu límite? No, vos vas derecho a los asesores. Mira, acá tengo frío y acá ya me empiezo, hoy esperaba acá, yo acá se me empiezan a congelar los pies, me empiezo a sentir embotado, me siento cansada. Bueno, me dejás entonces, acá termina nuestro... Ya te dijo eso. Me dejás con miedo y a punto de bajar. Zapatona, su zapato, yo me voy a una reunión a restaurar y vos te vas a tu misterio. Bueno, Romy, no sé si agradecerte o qué, pero va a ser que pase ahí abajo. Suerte, que la fuerza te acompañe. Ay, Dios. Bueno, por acá es el sótano. Bueno, ya veremos. Ahora vamos a traer algún experto. Por ahí. Bueno, dejamos a Romy atrás. Estamos en la escalera que desciende hacia el sótano. Abajo nos está esperando José Luis, de quien nos había hablado Romy, su pareja que está con el péndulo. Y luego están Fernando y Marina. Para acá es lo del encargado. No. Los ruidos hermosos. Ya es el subsuelo, José Luis. Estaba esperando encontrarte, pero a toda costa. ¿Qué decís? ¿Cómo estás ahí? Bueno, ¿dónde estamos técnicamente? ¿Qué pasa acá y qué vamos a hacer? Bueno, este es el lugar, este es el sótano, el Otto Wolf, en donde aparentemente, o por lo menos detectamos, de que en otros tiempos, que ahora vamos a ver, sucedieron cosas que evidentemente tienen que ver con hechos de aparente violencia, de aparente tortura. Es lo que nosotros detectamos a partir del método del péndulo. Porque quedan como energías, perdón si pego en los términos, pero quedan como energías negativas por la violencia de estos hechos que pasaron acá abajo. Se evidencian sin duda, se evidencian sin duda, sobre todo en este sector. En este sector hay esa energía, está invadido, este sector, de toda esa entidad, de esa energía. ¿Y cómo lo medís vos? ¿Cómo te das cuenta de eso? A través del péndulo. Las preguntas, preguntas que podemos hacer, que te voy a mostrar cómo hacerlas. Y nosotros vamos a hacer preguntas con respecto a lo que nosotros detectamos. Y el péndulo va a responder a nuestras preguntas. En el momento en el que vos le preguntás al péndulo, ¿qué se supone que lo vas a hacer? Sí, va a tener un giro oscilatorio, en el cual se conviene, en el sentido horario, en el afirmativo. Y ahí nos va a responder a lo que nosotros preguntamos. Esta es la sala de bombas, esto se comunicaba acá. Es una bomba, bomba de agua. Esta puerta que está soldada, que no tiene acceso. Permiso, a ver, ¿qué me asomo? ¿Ven a sacar los anteojos? Ah, bueno, por suerte no tiene acceso. Sí. Se comunica al subsuelo de la cafetería. Perfecto. Lo mismo que este sector que estuvo tapialado. Después tú perteneces a todo el sistema de desagües. Esto es uno de los lugares también que decís, acá es la misma actividad que en el otro cuarto en el que estábamos recién. Acá es para todo el sótano, digamos. Sí, 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 para todo el sótano. Perfecto. Bueno, cuando vos quieras empezar. Bueno. No, es literalmente un péndulo, sí. Es un péndulo. Esto es lo que tenía Romina ese día, ¿no? Lo mismo. Exactamente. Exactamente. Ahora lo que vamos a preguntar es si acá, en este lugar donde estamos, hubo hechos o actividades que tuvieron que ver con episodios de violencia. Ajá. Vamos a preguntar si en este espacio físico en el cual estamos, hubo episodio de violencia. La respuesta es afirmativa. En el sentido horario, se conviene que es la respuesta afirmativa. Ok. Sentido horario sí, a contarreloj. No. Ahora lo que podemos preguntar, siempre en una línea de preguntas referidas a eso, es preguntar de cuánto data esos episodios. Ah. Podemos preguntar, ¿estos episodios de violencia sucedieron hace más de 50 años? La respuesta es afirmativa. ¿Qué vas haciendo vos con los dedos y con el brazo? ¿Vos lo acompañás con el movimiento? Absolutamente nada. Esto es la verdad. Perfecto. Yo no hago ninguna pregunta. El péndulo no va a responder. En este caso, la cadena que llega al péndulo tiene que tener contacto pleno con mi mano. Ok. Edifite, edifite. ¿Mañana va a estar acá en este mismo lugar? No. Es correcto. Vos sabés que no vas a estar. Claro. Por ejemplo, sigo en el mismo sentido. Hoy a la noche me toca ir a trabajar al canal. Edifite esta noche. ¿Va a tener que ir a trabajar al canal? Malas noticias. Pero también es cierto. Hoy me toca. Hoy me toca. Hice lo posible para faltar, pero no. Está bien. Es como que hay que ir preguntando en una línea. Perfecto. Vos le podrías preguntar si nosotros acá, si el equipo de TN la va a pasar bien en el subsuelo del Otto Wolf. ¿Le puedo preguntar eso? El equipo de TN que está presenciando esta lectura de péndulo, está visitando por primera vez este espacio. ¿Se va a sentir cómodo? De hecho que no. Porque ustedes, íntimamente, cada uno de ustedes una cierta incomodidad tiene. Sí, la verdad. Ya hay una incomodidad en el aire. Algunos más, algunos menos, más acentuados, otros menos, pero de hecho que están. Claro. Sin caer en la sugestión, ¿no? No, no, tan cual. No, no, es algo natural. Absolutamente natural. Entonces, lo que podemos también preguntar es, por ejemplo, estos hechos que había preguntado, que tienen relacionados con episodios de violencia hubo torturas hubo más de 5 personas víctimas de esa tortura correcto no sé si significaría que acá se torturaron o murieron por lo menos 5 personas la totalidad de las víctimas fueron mujeres en su mayoría un cierre rotundo por lo que veo hubo un victimario fueron varios los victimarios lo mismo que le preguntó a Romín Cedilla y la misma respuesta no hubo una persona si no se supone que para aquella época siguiendo este correlato no hubo una persona que estuvo acá sometiendo a las personas o torturándolas, etc. ¿No hubo? Aparentemente no pero cuando quizás se haya sido más los motivos que llevaron a esos victimarios fueron políticos fueron económicos la respuesta es negativa ¿Le podrías preguntar por ejemplo si este lugar está embrujado? No precisamente podríamos hacer esa pregunta si está embrujado o sea es una pregunta muy genérica por hablar de brujos o sea podemos preguntar si si hay presencias de otro tipo lo que podemos sí preguntar es que si este espacio donde estamos ahora hay presencias o entidades que perturban es un cierre tumbo creo que este espacio en sí está contaminado o afectado por esa entidad o presencia que evidentemente se han detectado por lo que estuvieron hablando por lo que sabemos que pasó exactamente y algo quedó acá y todavía sin duda para nosotros ¿Querés preguntar algo más? ¿Una última pregunta? ¿Podremos saber con exactitud quién o quiénes algún día podremos saber con exactitud quiénes fueron los responsables o los victimarios? ¿Otro no? Vamos a ver ¿Vamos a ver? Bueno, José Luis vamos a dejar el péndulo de helado ¿Y este cómo se llamaba? Esto es una varilla que se usa en radiestesia La varilla Vamos a dejarla para el próximo bloque porque sé que tenemos un experimento interesante vamos a decirle a la gente del otro lado se viene una pausa muy pero muy corta y en el próximo bloque vamos a experimentar con la varilla ¿Cómo se llama? Es la varilla de radiestesia para... La varilla de radiestesia así que quédense pausa corta radiestesica radiestesica y nos vemos a la vuelta la varilla de radiestesia y nos vemos en el próximo bloqueo y nos vemos en el próximo bloqueo y nos vemos en el próximo bloqueo bienvenido a todos a este segundo bloque de este especial dominguero como ven seguimos en el tenebroso subsuelo de Lotto Wolf en el enigmático sótano y ahora vamos a buscar a José Luis acá están de vuelta perdón por la demora y las demoras pero sigo teniendo un montón de preguntas para ustedes la primera que se me viene a la cabeza es ¿qué onda trabajar acá? ¿qué se siente trabajar acá? ¿pasan cosas? ¿es un edificio normal? Buscamos restaurarlo y trabajamos por eso y bueno tarda más ¿Hubo reportes o gente que se dejara de ruidos presencias extrañas o que lo hayan escuchado de alguien por lo menos si no es que lo vivieron ustedes? Sí, se han escuchado se han escuchado comentarios de personas que han transitado eventualmente o accidentalmente por un motivo u otro han tenido que pasar por este lugar que han escuchado algo raro pasa algo han escuchado Marina, ¿vos escuchaste también alguna vez? Yo en realidad es la primera vez en este edificio ¿ya? Vine porque me convocó acá el arquitecto él está escribiendo un libro sobre la historia del edificio y mi familia fue propietaria durante un tiempo del edificio el edificio estaba vinculado a mi historia familiar una vez pasé mi tío me dijo mira, ¿sabías que este edificio había sido de la familia? Y nuestros caminos ahora se han encontrado y como yo busco mi historia y él busca la historia del edificio hay como un pequeño rompecabezas que se está completando ¿Cuál es el enigma de este edificio? ¿Qué tiene de misterioso? La simbología que ya la vimos por las historias familiares de todos los migrantes nórdicos que confluyeron en erigir este edificio que paulatinamente me voy vinculando con todos ellos todos tienen un vínculo muy fuerte con este lugar entonces bueno es una energía confluyente y bueno y es la búsqueda de recuperarlo para el patrimonio de la ciudad dado que este edificio es el edificio privado con mayor valor patrimonial de la ciudad El tema de esta actividad negativa por decirlo de alguna manera que hay acá abajo ¿se siente en el resto del edificio? Sí ¿Qué pasa acá? Esa sería la pregunta Sobre todo acá se siente mucho frío a mí me produce ciertas náuseas cosa que me sucede cuando entro en contacto con situaciones o espacios con energías densas o sea claramente lo que pasó coincido con la lectura del péndulo creo que lo que pasó acá ha sido algo en donde hubo sufrimiento dolor yo creo que las almas cuando por alguna razón mueren o abruptamente o sin comprender por qué están muriendo lo que les sucede a veces quedan pegadas a la tierra y en el fondo están esperando que algo o alguien las ayude un poquito para poder ver la luz y poder partir hacia el lugar evolutivo que tiene que ir entonces quizás no es casual que estemos aquí y el hecho de querer pintar el edificio o restaurarlo primero tendremos que restaurarlo energéticamente es importante destacar que el testimonio confiable que nosotros podemos citar que podemos lograr en este caso son con personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con el edificio ni con la historia ni que tienen que ver por otro motivo y eso para nosotros es un testimonio muy confiable el hecho de que se sientan de una u otra de una manera distinta o sientan o manifiesten o tengan algún síntoma distinto al cual no sepan explicar el porqué claro o sea que es valioso es valioso en realidad refuerza un poco también lo que venimos trabajando nosotros en investigación eso tal cual lo confirma digamos claro es un dato no menores la varilla es una varilla radiestésica que nos sirve a nosotros para localizar o identificar lo que son los centros de energía negativa nosotros nos sirve como una herramienta de apoyo para identificar o acotar un espacio y en este caso por ejemplo con la varilla que podrías hacer en este caso la varilla la varilla siempre también obteniendo lo que hacía cuando hacía referencia con la lectura del péndulo tiene que tener tiene que estar en principio bien bien paralela a la línea de tierra esto va a tener un comportamiento oscilatorio en función del espacio que nosotros transitemos y acá está íntegramente dentro de una línea de cruce de energía negativa según el movimiento oscilatorio que tenga según la posición que tenga me va a indicar si es hacia adelante va a estar bien y si es hacia atrás no ahora si yo me empiezo a mover esto va a cambiar va a tener un comportamiento camino libremente camino como camino pasos cortos y el pie a cada paso juntan los pies perfecto y cuando esto apunta hacia mi quiere decir que estamos en un lugar de energía negativa exacto y yo voy caminando paso corto y voy midiendo lo voy a hacer la varilla paralela a la tierra a la tierra si eso estoy viendo paso corto ahí recuerdo por los espacios que transite va a tener un comportamiento diferente por acá hay que ir ¿no? este es el lugar donde perder energía ¿estoy caminando bien José Luis? si, si pasos cortos juntas el pie y te detenés te detenés a ver que te está diciendo la varilla la varilla ahí te está indicando que no está apuntando ni hacia adelante hacia atrás posiblemente hacia tu izquierda haya un cruce más pronunciado de alguna línea de Jarman hacia mi izquierda ahí detenete ahí casi como que estaríamos en condiciones de afirmar que está yo te juro que tengo el brazo completamente rígido si, si vos ahí podés comprobar que la varilla tiene un comportamiento independiente ahí ahí está la varilla tiene un comportamiento independiente en este caso la varilla está apuntando a vos quiere decir que vos estás parado sobre una línea de cruce energético ustedes vinieron viendo les voy a contar a la gente que yo no estoy moviendo no tengo la mano fija de hecho ahí le acabo de pegar a la cámara porque me moví un poco empieza a cambiar la energía voy a detener acá a ver el atrás a ver si vuelvo para atrás ahí ahí claro es este punto ese es el punto que la varilla tiene un comportamiento diferente está apuntando hacia vos totalmente vos mismo estás comprobando que hay una carga de electrones que viene desde la tierra que hace que está negativo es como que busca algo ¿no? ok y acá claramente exacto o sea acá hay energía negativa exactamente eso me está diciendo vos estás en un sector en el cual la energía no es favorable en donde lo más probable es que la persona que esté acá se sienta mal si está mucho tiempo si permanece mucho tiempo acá o tiene que trabajar se vaya con dolor de cabeza dolor de cuerpo mayor de lo habitual me está matando el brazo pero esto es para que sepan que tenía el brazo rígido y que el movimiento este es independiente que no tiene que ver con que el comportamiento de la varilla es independiente sí dependiente del lugar donde vos te parás y donde vos transitás bueno creo que aprendí demasiado y efectivamente acá que era el lugar donde Fernando dijo que había mala energía terminó apuntándome o sea que yo no estaba moviendo la mano que bárbaro que buen experimento bueno ya lo vieron no sé que hay pero que algo raro pasa algo raro pasa bueno gente momento de dejar acá el lugar del subsuelo el lugar oscuro la parte más tenebrosa la parte de las tinieblas del otro bulti nos vamos a ir para arriba ustedes van a tener que bancar una muy pequeña pausa porque ya no quedan más péndulos ya no quedan más varillas pero quedan muchos enigmas y muchos misterios ¿saben cuándo? a la vuelta de la pausa así que quédense nos vemos cuando nos lo vamos a la vuelta de la pausa como ven seguimos en la cima de la ciudad de la furia por supuesto porque ya hablamos de la fachada del Otto Wolf ahora nos vamos a dedicar también a otra de las partes más enigmáticas de este edificio que es justamente la cima la cúpula y por eso tenemos acá arriba a Fer que ya te veo apreciándola veo que sos un fanático de este edificio ¿te gusta? amo este edificio y en las cúpulas siempre simbolizaron en la historia humanidad la unión con el cosmos y el símbolo que le da el arquitecto Ron Nou el arquitecto danés es en el sol a la República Argentina perfecto y en la unión que hizo estas dos cúpulas lo que hizo hermanar con la madre patria que en 1914 no no había un sentimiento un poco contra España claro después acaba de pasar el primer centenario así que y bueno el tema del rascacielos acá en esta ciudad que vemos muy alta yo te iba a decir me imagino acá derecho antes se veía el río y había pocos edificios este edificio fue durante aproximadamente 10 años en Mazoto de Buenos Aires el otro edificio alto es aquel que está allá en el rey de los ferrocarías ingleses en Alcín en Paseo Colón este es el que se ve ahí de las no cúpulas verdes y hasta que se construye el Barolo que lo supera por 10, 12 metros las cúpulas no persiguieron nunca fines utilitarios nunca es una cosa como decorativa siempre con fines de hierogamia en los sigurats unión con Dios en los templos católicos de estatus social cuando irrumpe la metrópoli en esquina era ineludible que se ponía una cúpula la idea era mostrar poderío levantando una cúpula importante amén de todos los palacios y palacetes que era un símbolo bueno volvamos también a meterse en Versalles pero bueno el rey sol la unión de líneas y de remates perspectivicos por lo que adentro imagino que no debe haber demasiado podemos ir para allá para ver qué onda creo que hay muy bien no hay idea ahí bueno acá tengo acá necesitas acá podemos encontrar mejor algún tipo de roedor de roedor sí también como que se presta cualquier cosa vinita no yo quedé tranquilo que va a suceder bueno me quedaré con la escalera porque dale sería por acá a la derecha acá bueno voy yo tirando a luz y espiralada en serio tenés cuidado por la cabeza ah perdón bueno acá llegamos al primero stage y esto tenés que estar preparado acá sí no te digo si hubiera estado me va a pagar la unión con el cómo se va arriba así que tenés que hacer claro y ahí es donde pero efectivamente se creía como que había como una unión entre cuanto más alto estabas más cerca estabas de lo de arriba del más allá acuerda a las culturas andinas se viven distintas plataformas de conciencia con lo cual no todos podían llegar a no tenían vedado el acceso claro esto tenía tenías que responder un cuestionario ah sí miró y esto tenía alguna función o era mirador o no mirador bueno sí la función de mirador porque si no funcionaba ni como habitación específicamente en Italia están los Belvedere como estructura con cual la Star Eiffel tiene un mirador rico estamos en la cima y tengo entendido y tengo entendido que hay como unas divisiones me decías vos la simbología el ornamental la detuvo en los cóndores para dar paso teóricamente a lo que sería el mundo del más allá que sería el Hakai Pacha y eso que sería como el el más allá el Hanan Pacha el mundo desde arriba y esto sería el más allá el más allá que es coincidente con lo que hablábamos de la simbología de las cúpulas y el contacto con el cosmos es muy muy particular ver esas coincidencias en las distintas distintas culturas que tienen más o menos las mismas ideas en la India en la Mesopotamia en los Andes y más o menos razonan igual cambian los nombres pero las ideas se van manteniendo por lo menos bueno entonces técnicamente estamos en el Hakai Pacha ¿estamos? hacer un claro en el más allá y bueno señoras y señores ha llegado ese maldito momento de todas las semanas en el que me tengo que despedir por supuesto porque ya es la hora de que terminemos no se olviden que el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal nos volvemos a encontrar con otra aventura periodística y tampoco se olviden que ahora estamos a las 10 de la noche así que ya lo saben próximo domingo nos encontramos acá en otra aventura periodística así que ahora sí yo me despido y y y y y Gracias por ver el video.